¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito de Store Planning y Visual Merchandising. El Store Planning es el planeamiento de tu tienda, el diseño que podemos desarrollar, la estructura, el mobiliario, la decoración y todo el material que vamos a utilizar para implementar un espacio comercial. Sin embargo, el Visual Merchandising es la técnica de exhibición de tu producto y todo el material gráfico o POP dentro de tu tienda, es decir, la venta silenciosa, cómo exhibir cada producto de acuerdo a la decoración que desarrollas dentro de tienda, cómo elaboras la presentación y exhibición, mercadeo, colorización y etc. de todo tu producto dentro de tienda. Tiene que haber una relación, una armonía, una lectura visual sobre tus colecciones, tanto en perimetrales como en los displays o mesas de pasillo, adicionalmente a tus racks, a la presentación de producto que tengas cerca al probador, al counter que viene por aquí y toda la presentación del material gráfico POP que puedas tener dentro de tienda. Lo ideal es de que esto armonice, es por ello que el Visual Merchandising lo consideramos como la cerecita del pastel. Una linda decoración de tienda hace ver inteligente a tu marca. Una buena presentación de producto hace sentir inteligente a tu cliente. Él siente que puede comprar más de una manera adecuada, se siente libre de elegir porque la combinación que está aquí combina con lo que está acá, el accesorio que está aquí combina con las prendas que están por acá. Mercadeamos el producto de mesa que lo pueden llevar junto con lo que puede tener en la parte superior. Si llevo prendas de un racks, combinan entre sí porque van armando outfit. Esa es la finalidad de lograr una armonía entre el Store Planning y el Visual Merchandising basados en el styling de tu marca, es decir, al público objetivo al que va dirigido tu producto.